10 datos asquerosos sobre alimentos que tú consumes Esa saludable leche que tomas todas las mañanas sin importar la marca es sacada a partir de 30 diferentes tipos de vacas Esta se combina con azúcar y colorantes, luego se deja reposar en grandes contenedores por semanas hasta que llega al punto de avinagrarse Posterior a eso se congela, agregan químicos y envasan para que disfrutes de su fresco sabor Las suculentas hamburguesas que comes en la mayoría de locales de comida rápida tienen un ingrediente especial que las hace mucho más deliciosas El secreto es hacer la rodaja de carne con toda la vaca despellejada Y cuando digo todo es todo, trituran sus intestinos, genitales, ojos, dientes, ano Todas esas ricuras las muelen, comprimen, aliñan muy bien para luego freírlas y llevarlas a tu pan El 90% de los productos enlatados tienen bacterias, huevecillos y mierdas de insectos Es algo sabido y confirmado por todas las empresas que hacen este tipo de productos Para que las latas no salgan llenas de caca y vida extraterrestre Le ponen líquido ácido no tóxico, pero esta solución no es 100% efectiva Así que mucho cuidado cuando abras algo enlatado, no te vayas a encontrar con una sorpresita En prácticamente todas las hectáreas y cultivos agrícolas de frutas o verduras La tierra se mantiene con excremento de cerdos, vacas y caballos Ya que estos desechos tienen muchas vitaminas que ayudan a hacer a la tierra más fértil Esto no quita que sea tremendamente antigénico ya que muchos vegetales quedan manchados y hasta con olor a popó Esas típicas frituras en bolsitas que a todos nos encantan están hechas prácticamente solo de aceite quemado De hecho cada paquete contiene un 20% de papas, masa o queso triturado El otro 80% es aceite y químicos para darle consistencia No les basta con llenarnos los putos envases de aire, ahora también lo hacen con el aceite Cuando vamos al supermercado siempre vemos que la carne que compramos está muy bien refrigerada en los mostradores Pero la realidad es totalmente diferente Estos tipos tienen bodegas en donde prácticamente tiran la carne al suelo a temperatura ambiente Esta se llena de moscas e insectos Luego un día antes de venderla la guardan en congeladores para que tenga buen aspecto al momento de ofrecerla al público Cuando compras tu porción de papitas fritas al menos el 10% de ellas están podridas A las grandes empresas les importa un carajo Aunque algunas papas estén podridas las pican y fríen igual para posteriormente Dártelas a ti ya que una vez calientitas y con aderezos casi no se nota El chocolate es uno de los placeres únicos en la vida Basta con tan solo saborearlo para tener un día más feliz Pero debemos tener cuidado porque las barras de chocolate negro fabricadas por grandes empresas Son hechas con prácticamente solo restos de manteca derretida Estos sujetos compran a empresas productoras de lácteos todas las sobras ya vinagradas de manteca y leche Luego las calientan, combinan con cacao, azúcar y muchos químicos Para tener como resultado esa ricolina barrita de dulce sabor Todos los zumos o jugos de fruta que venden en botella o cajitas en realidad no tienen nada de fruta Sé que puede parecer ilógico pero es cierto Por ejemplo los zumos de naranja solo tienen extractos químicos sabor a naranja Para fabricarlos no usan ni una miserable gota de naranja natural Con esta van a quedar impactados ya que todos alguna vez la hemos probado La potable y fresca agua que llega a todas nuestras casas viaja por cañerías subterráneas Según datos oficiales de empresas que brindan este servicio A día de hoy todas las cañerías del mundo están repletas de hongos Huevecillos de insecto, además de fecas de ratón Todo causado por la humedad y prolongados tiempos sin limpieza Por esta razón las empresas suministran el agua con un pequeño porcentaje de cloro Para intentar eliminar esos desechos Así que antes de disfrutar un vaso de agua Míralo bien que no tenga basurillas sospechosas Creo que ya los he perturbado mucho por hoy Recuerda que puedes suscribirte al canal para ver más contenido Si no sabías alguna de estas cosas o te gustó el video Regálame tu like y compártelo con tus amigos Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!